Ramir y Alena acá al costado, entre una moto y un vehículo, ¿no es cierto?, un auto. Aparentemente el auto la encerró a la chica y cayó la chica, pero gracias a Dios no pasó nada, ¿viste? Vino la ambulancia enseguida y la llevaron al hospital San Martín. ¿La chica circulaba en la moto? Venía en la moto, sí. ¿Llevaba casco? Aparentemente sí, aparentemente sí. ¿Qué edad cree usted que tenía la mujer? No, ni idea, la verdad que no sé, porque cuando yo vine vi que estaba tirada, me puse a cortar el tránsito y bueno, ya... Después vino la policía, la ambulancia, la llevaron toda, así que ya se fueron. ¿Pudo saber usted si tenía heridas graves? No, no, aparentemente no, la llevaron por precaución, creo que por precaución, porque vino la ambulancia, la pusieron y ella no quería ir, así que la agarraron y la llevaron igual. Es mejor, por precaución. ¿Y el auto, qué auto era, de qué marca? Un 12, un break, una break 12 y bueno, hablaron ahí con la policía y después ya se fueron. ¿En qué circunstancias habría ocurrido la causa? Ni idea, ni idea, viste, mirá, el fluido del tránsito que hay acá en Ramírez, por ahí puede ocurrir esas cosas, no ocurre siempre, pero por ahí... ¿Es una zona difícil para transitar esta? Y sí, bastante difícil. Ahora que tenemos los semáforos ahí en la esquina, se ha puesto más difícil todavía. Acá calle Ramírez es de mucho tránsito, hay horario, como por ejemplo ahora, fíjate, yo te quiero que veas, te des vuelta y mires la cantidad de vehículos que vienen para acá, y para allá también. ¿Y la situación con el semáforo se complicó o se facilitó? Sí, fíjate, ahí está, mirá, se complica un poco la situación hasta que la gente se acostumbre. Creo que hasta que se acostumbre. Una vez que se acostumbre la gente va a estar bien, porque esa esquina es muy peligrosa también ahí. Bueno, ahí la gente se lo encuentra de improviso, no sabe que existe. Claro, hay gente que capaz que no es de venir mucho en auto acá al centro y se encuentra que tiene un semáforo ahí, como el otro que está en calle Rigoyen y Chau, que están bien. ¿La solución cuál sería? ¿Avisar que van a poner un semáforo con tiempo? No, no, sí, está con tiempo, eso está muy contemplado, hace bastante tiempo que estuvo el semáforo intermitente y avisaron por los medios de comunicación y que esos semáforos se iban a colocar, así que... ¿Cuál sería su consejo para la gente que circula por la ciudad? Que circule con precaución, con mucha precaución, viste. Tienen que ver, recién estaba ahí y la gente viene embalada, no se fija si hay gente o auto, lo que sea, viste. Y se encuentran porque hay un accidente y bueno.